Emi te digo la verdad creo que el motor está fundido, el burro de arranque no funciona y el contacto está quemado, disco ya no funcionará, tendrás que conseguir repuestos importados, te los consigo a buen precio si quieres en mi cutis ojo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Tómalas. Pero hay una combinación mucho más peligrosa que todo lo anterior nombrado, esta es la historia de una persona que no necesitó ir a los bajos fondos para conseguir un arma, que no tuvo que sobornar a un farmaceuta para que le vendiera un químico peligroso sin licencia, a alguien muy especial que utilizó su propio cuerpo como medio para darle a su familia el castigo definitivo? No cualquiera hubiera podido lograr lo mismo. Primero porque para hacer lo que él hizo se requiere coraje. No juzguemos sus valores o falta de valores. Solo admitamos que requirió de mucha valentía no solo por la escena que se montó, sino por la monstruosa travesía bélica y épica a la que sometió su esfínter y entrañas en pos al resultado. Este joven padecía una forma severa de autismo. ¡Ay, yo tengo un amigo autista! Y la familia poco o nada había hecho desde su madre. ¿Les gustaría, les gustaría que entrevistase a mi amigo autista? Tipo que le preguntase cosas. Hola mi linda sumisa, recién puedo incorporarme al stream porque andaba de paseo y no había señal. Está bien, bienvenido. Sí, ok. Ok, sí, podría hacerlo. El otro día estaba jugando con él y le pregunté, le pregunté, le dije, che, estaría súper interesante hablar contigo en stream sobre eso. ¿Podría hacerle más? No, porque, tipo, o sea, no tiene un autismo severo. No tiene un autismo así como que tú digas heavy, sino tiene autismo y el autismo, tipo, o sea, no es como que, él mismo me ha dicho que no le importaría porque le pregunté en privado, ¿no? Y me dijo, ah, vale, está bien. O sea, es re de pana. ¿Por qué lo dijiste tan de repente? Porque dijo que, o sea, porque está hablando de un chico autista. Y pues, acordé que tengo un amigo autista. ... más temprana infancia para ayudarlo o comprenderlo. Ni qué decir de darle la educación especial que requería o la contención que tanto necesitó de niño. A eso súmale que creció siendo constantemente humillado y destratado. No existía el respeto. Le decían todo el tiempo. No la cagues. Todo el tiempo le dejaban claro a este adolescente que bajo ningún motivo, razón ni circunstancia les hiciera pasar vergüenza en familia. Él mismo contó a través de su blog que durante una noche de Año Nuevo prefirieron irse todos por un mismo lado y dejarlo a él solo. No, qué mala onda. Le vendieron la idea como si le estuvieran haciendo un favor. ¡No! Porque sabían que él prefería estar a solas. Pero por más que ese fuera el caso, le hacían sentir que no querían estar con él. No, es que lo... Por ejemplo, en el caso de mi amigo, sé que le han dado un trato muy bueno. Tipo, tiene buena psicóloga, tiene... Tipo, lo han tratado como debe ser, ¿sabes? Y la verdad, cuando tú lo ves, lo ves como una persona que no parece que tenga ningún problema. Pero qué mal, pobre chico. El propio padre se lo dijo una vez de niño. Es mejor que estés aquí en lugar de arriesgarnos a que la cagues. ¡Bro! ¡What the fuck! Además, era objeto constante de críticas, burlas y vejaciones. Su hermana lo usaba como chiste para su canal en TikTok. Su propio hermano menor, a menudo, intentaba ganar lugar en la calle haciéndole bullying. Y sus padres nunca le celebraban el cumpleaños. ¡No! Y eso que a sus hermanos sí. ¡No! Este chico, cuyo nombre o seudónimo, no voy a decir para que no lo busquen en internet, era autista. En el cookies. Mentira. Que no es lo mismo que tonto pero ni por lejos. Literal. Para prueba de ello, la siguiente y muy correcta certeza. No lo amaban en casa. Ni siquiera lo querían. ¡Ay, no! Él lo sabía. ¡No! Solo lo acosaban constantemente con esta petición, aun si no estaba haciendo nada el 90% de las veces. No la cagues. No la vayas a cagar. Deja de estarla cagando siempre. ¡Purecito! What the fuck? ¿Cómo hacer él? Un chico de 17 años, alto, de tan solo 49 kilos de peso, sin amigos, sin apoyo y solo, ante una familia de bullies. ¡Qué mal! ¡Qué mal! Estaba claro que tenía que ser inteligente. ¡Astuto! ¡Pretendía, a través de la cárcel, usar su propio cuerpo como arma! Pero... Pero... Eran cuerpos sin músculos. ¿Cómo haría para triunfar? Sus brazos no tenían grandes bíceps, pero... Su estómago era sensible a la leche. Hay padres que tienen hijos y luego no saben qué hacer con ellos y los usan para desquitarse con ellos. Basado, 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 basado en mayúsculas. Por eso, chicos, no tengan hijos. Su cuerpo no tenía piernas poderosas, pero... Sufría de colon irritable. Su pecho hundido estaba muy lejos de ser como el de un héroe. Pero... Este muchacho, en cambio, tenía todo un manantial de conocimientos. Sabía por nombre todos y cada uno de los medicamentos que le provocaban diarrea. ¡No! Saber es poder. Él encarnaba ese dicho. Armado hasta los dientes de conocimientos, preparó su venganza con antelación, consiguiendo comida enlatada que escondió metódicamente bajo la cama. Al creciente puñado de cosas que guardaba ahí, también iba sumando ciertos medicamentos de venta libre. ¡Ay, no! El 29 de diciembre, por la mañana, comenzó el operativo. ¡Ay, Dios! Comer garbanzos, lentejas y bizantres. Lo mezcló... Esto es porque eres mi favorita cara muy sonriente. ¡Muchísimas gracias, Pablini! Muchas gracias, te lo agradezco mucho. ...con abundante espinaca y esparvos. Una tras otra exterminó una gran cantidad de latas. 30 de diciembre. Como un campeón, nuestro muchacho se aguantó las ganas de ir al baño todo el día. ¡Ay, no! Su diario especificaba que el... ¿Pero qué está haciendo? Y esto porque sí, XD. ¡Ay, muchas gracias por los 100 bits! Thank you. El rigor de su plan era tal que incluso no permitía que se le escapara. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Esto parece que se pondrá desagradable. ¡Pero mucho! ¡Cas! Para él, todo lo que se mezclaba violentamente en su estómago era una tempestad biológica a la que había que cuidar como a un tesoro. ¿Qué? Y cuando sentía que podía, comía todavía más. 31 de diciembre. Amigo, literalmente la va a cagar. Nuestro héroe manifiesta a primera hora que quiere celebrar el 31 con su familia. Esto toma a todos fuera de guardia, en especial a sus padres porque pretenden celebrar en casa de unos amigos cercanos. Tienes, a su vez, están usando la fecha para hacer un reencuentro con otros viejos amigos. El chico nos cuenta a través de su diario que sabe mucho más de lo que los pelmazos ignorantes de sus padres dan crédito. Él sabe que su viejo acepta llevarlo a regañadientes porque habrá mucha gente. Si fuera poca, las probabilidades de que su hijo destaquen se incrementarían y eso lo haría pasar vergüenza. Mientras tanto, en secreto, nuestro héroe hace esfuerzos olímpicos y hasta herculeos para no ir al baño. Que para no abrir la caja de Pandora, para no deslizar tan siquiera un pedo. La casa de los amigos de sus padres era definitivamente grande y muy vistosa. Les va muy bien. Hay gente, música, risas. El olor a colonia presente en el aire que a nuestro chico tanto le constipa. Aprovecha la situación. Se despega de su familia. Ellos ni se dan cuenta. ¿Qué está haciendo? Consigue entonces un baño y entre en él. Ay, la Virgen. No. Nuestro amigo no pretende hacer un desastre de promociones bíblicas. Bíblicas en el baño de invitados de la casa de los amigos de sus padres. Ah, no. Su plan es milimetrado y su ambición desmedida, pero posible. Comienza a embutirse uno a uno los medicamentos que, sabe, le ocasionan diarrea. Ay, la Virgen. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Nuestro chico hizo el mal. También. Bomba nuclear. Que incluso calculó exitosamente lo que quizá un agente entrenado no hubiera podido. Oigan, que los autistas son muy inteligentes, eh. Hay algunos autistas que tienen como... Yo lo sé. Tú lo sabes. El chat lo sabe. La va a cagar, ¿verdad? La va a cagar, literalmente. Eh... Que tienen memoria fotográfica y cosas así. Es como de... Oh, poggers. Tin. Tin. What the fuck? Ni durante una misión especial, logró que el grito irrefrenable del excremento que pugnaba por eructar hacia el exterior coincidiera con el año nuevo. A las 11.59, con 50 segundos de la noche, se subió sobre la mesa, se sacó el cinturón, se bajó los pantalones y mientras todo el mundo lo veía embobado con la boca llena de uvas. El momento de la verdad. El día D. El apocalipsis fecal había llegado y no había vuelta atrás ni profeta, ni iluminatis, ni grupo de superhéroes alguno que pudiera evitarlo. ¡Qué desagradable! Cuenta la leyenda que hubo mierda hasta en el techo. ¡Ay, Dios! Y la hubo también. Y en abundancia. ¡Ay, Dios! En lugares no menos interesantes. ¡Ay, la mía! Y los escotes de las ganas. Se tomó literal la letra de la canción Me cago en el año nuevo. En el pelo de los niños. ¡Me cago en el año nuevo! ¡Guau! Nadia, muchas gracias por suscribirte. En el bol de la ensalada rusa. ¡Ay, Dios! En muchos de los platos y las copas de los invitados. Literalmente, literalmente el coprofílico. ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Comida de más! ¡El banquete real! Un poquito en el pelo del gato. El padre de nuestro muchacho lo veía en el paroxismo del horror absoluto. ¡Ay, no, vaya! Víctima de una profecía autocumplida. El muchacho la cae. No cabe duda de que el desgraciado se quedó muy a gusto xd. El padre diciéndole, no la cagues. Automáticamente él. ¿Qué dijiste? ¡Ay, qué mal! Y después gritó a todo pulmón, estoy cagando desde el año pasado. En mi cookies xd. Llevo cagando desde el año pasado. Cagó como nunca antes la había cagado. ¡Ay! Pero esta vez fue por venganza. ¡Guau! Literalmente la tía lejana que no tenía nada que ver. ¿Qué hiciste? Como en toda gran historia épica, el héroe no quedó indemnico. El nuestro, de hecho, fue hospitalizado. A las seis de la mañana del primero de enero lo declararon muerto por deshidratación y grave pérdida de líquidos. ¡Pero cuánto cagó! Igual, por el tenor y el peso de las palabras en su diario, él no tenía ganas de vivir. Nuestro amigo cometió suicidio por diarrea. Pero antes de morir, se aseguró de que sus padres supieran perfectamente por qué lo hizo. Y si sabemos los últimos detalles de esta historia, es porque la única amiga que este joven tuvo, completó la historia en su propio diario, el cual hoy existe en internet y quedó como un recuerdo póstumo a su memoria y a su pelea final, la cual ganó. Dos. Claro. Mi día a día. Levanto y... ...